¡Vince Miranda ya ha sido tan tonto, tan tonto, tan tonto de ponerle el cuerno a Marcela Girado! Marcela Girado y Vince Miranda confirman su divorcio. Uno de los matrimonios favoritos de la farándula mexicana ha llegado a su fin. Marcela Girado y Vince Miranda confirman su divorcio y lo comunicaron por redes sociales. Después de apenas poco más de dos años de casados, finalmente se pararon su camino. Recordemos que la pareja se conoció hace ocho años en un proyecto televisivo que nunca salió al aire, pero en ese entonces no hubo interés de ninguno por algo más que una amistad. Fue hasta que trabajaron juntos interpretando a Mario y María en Hoy no me puedo levantar, que Cupido hizo su trabajo. Vince le entregó el anillo a Marcela en Nueva York a mediados de 2015 y año y medio después se casaron en una boda con 180 invitados. En el momento fueron la pareja ideal, pero parece ser que no todo era lo que parecía. Marcela Girado es una actriz y cantante mexicana conocida por aplaudidas telenovelas mexicanas como Pasión Morena, Emperatriz y Vivir a Destiempo. Por su parte, Vince Miranda también ha participado en exitosas producciones mexicanas como Andrés Montenegro en Silvana sin Lana, Valentín Vargas en Guerra de Ídolos y Sebastián Gallardo en Quién es Quién. También es un talentoso bailarín y cantante. En el comunicado, Girado explica que ambos agradecen el apoyo que siempre les han brindado y el amor que les mostraron desde el 2016 que se casaron. Por otra parte, fue la presentadora Patti Chapoy quien reaccionó a la noticia llamando tonto al bailarín, pues al parecer su truene se debe a una infidelidad por su parte. Me duele mucho el corazón, pero me da mucho coraje que Vince Miranda haya sido tan tonto de ponerle el cuerno a Marcela Guirado. Sí, caray, no, 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 no. Fíjate que es una tristeza porque era una pareja tan bonita, física y de todo. Y los veías como para toda la vida, cantaban juntos, estaban de arriba para abajo. No, con un talentazo los dos. Sí, felices. Talento y con muchos proyectos juntos. Aquí estamos leyendo el comunicado. Es muy complicado que en su momento sacaron que hace un tiempo habían decidido dar por terminado su matrimonio.